Ahora Ahora Ves el encanto De que el amor Que yo te quise dar Ahora es más tarde Que nunca No es mi culpa Ya me marcha atrás Ahora se sorprende mi alma No siente nada Al ver lo que espero Y es que el que vuelvas No me causa ilusión Ahora comprendo ya Por qué no pudo funcionar Por qué me dolió tanto amar Y por qué esto llegó a su final Ahora no queda más Que solamente recordar Momentos que no volverán Ahora claro todo está Ahora comprendo ya Por qué no pudo funcionar Por qué me dolió tanto amar Y por qué esto llegó a su final Ahora no queda más Que solamente recordar Momentos que no volverán Ahora claro todo está Oh, oh 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 Gracias por ver el video.